Oración de la mañana de hoy lunes 5 de agosto del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Señor del Cielo y de la Tierra, te ruego que me admitas en tu presencia en este momento de oración. Quiero dirigirme a ti con esta alabanza de agradecimiento por todas las bondades de las que me haces partícipe. Dios Santísimo, tú eres excelso por los siglos, tu obra es poderosa y tu amor no tiene límites. Gracias porque en el hermoso cielo de la mañana pudo contemplar tu gloria, pues nadie pude crear una obra tan perfecta sino sólo tú. En la belleza de tus paisajes encuentro la paz que me transmite tu acción creadora. En el calor de tu sol encuentro la vida misma que me transmites. Has llenado mi vida con tu amor inmenso, por eso esta mañana quiero cantar a tu bondad, a tu grandeza y a tu majestad, para el cual no existen límites. Gracias a Él se han abierto las puertas del cielo, para que todo el que cumpla tu voluntad pueda gozar de una vida eterna, donde todo será dicha y gloria. Padre celestial, gracias porque en tu sagrada palabra nos has dejado plasmadas numerosas pautas para poder cumplir tu voluntad. Especialmente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio. Él nos enseña el mandamiento del amor como nuestra principal normativa para acercarnos a ti y mantenernos en tu camino. Dios mío, en esta mañana también quiero pedirte por todas las personas que se encuentran perdidas y alejadas de tu camino. Dios mío, en esta mañana, te pido que les muestres tu amor y tu misericordia, que les hagas sentir tu presencia en sus vidas y que les concedas la gracia de volver a ti. Permite que sean tocadas por tu luz divina y que sus corazones sean transformados por tu amor incondicional. Permíteme ser un reflejo de tu amor y tu bondad para los demás, que a través de mis acciones y mis palabras puedan ver tu luz y sentir tu presencia. Déjame conocer tus designios para que pueda caminar en tu voluntad, enfrentando los obstáculos que se puedan presentar. Hazme estar sano y tranquilo para que pueda disfrutar de este momento que me estás regalando. No quiero tenerle miedo a la dificultad ni darme por vencido, por ello quiero iniciar el día con la seguridad de que siempre estás a mi lado. Señor, quiero pedirte que me concedas la sabiduría para tomar las mejores decisiones en este nuevo día. Que puedas discernir tu voluntad en cada paso que dé y que siempre actúe conforme a tus enseñanzas. Gracias por tu amor infinito y por todas las bendiciones que derramas sobre mí cada día. Señor bendito, que tu espíritu restaure mi ser y me fortalezca en mi búsqueda constante de tu amistad en este día. Amén. Visitaré el Santísimo Sacramento en un momento de mi día para agradecer por todas las bendiciones que me regala. El Señor abre los ojos al cielo, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Salmo 145 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.